Camino a medidas más duras en materia de congestión en transporte público. ¿Lo puso? Intendente, le iba a decir alcalde, porque usted fue alcalde varios años, por lo tanto comprende a sus colegas lo que le está pasando. Intendente, usted que entiende y comprende lo que estamos transmitiendo acá, es que una cuarentena voluntaria, como la que se ha tratado de imponer desde la autoridad, no funciona. En los sectores más acomodados no funciona porque algunos se dan a la casa de la playa, otros salen igual, etc. Y en los sectores menos acomodados no funciona porque no pueden hacer una cuarentena voluntaria, porque lo que decía la Monse, no hay teletrabajo, no tienen vehículo particular, tienen que desplazarse igual por la ciudad para llegar a la pega. Y el problema es que si protestan, a muchos los echan o los despiden, como hemos visto en varios casos también. Entonces, para conciliar esto que está sucediendo, que algunos pudiendo hacerlo no hacen la cuarentena voluntaria, y otros no pudiendo hacerla, sería deseable que le hicieran. No es lo lógico, Intendente, que se haga de una vez por todas y no seguir estirando tanto el chicle. Usted fue alcalde, comprende a los alcaldes, juéguesela y díganos acá de que realmente comprende esta situación y qué está haciendo usted como Intendente para que esa medida se tome lo antes posible, por lo menos a nivel regional. Yo entiendo, Lili, yo entiendo Lili a los alcaldes, entiendo que tienen la presión de sus vecinos, entiendo que van las juntas de vecinos, que van los dirigentes, que los llevan por teléfono, que les mandan mensajes por WhatsApp, lo entiendo perfectamente bien. Pero también hay que entender que la autoridad sanitaria tiene un deber para con el país, no solamente para una comunidad en particular. Imagínense los supuestos, los supuestos es que debiéramos tener complicaciones serias como estamos recién empezando a tener durante 12 semanas, esos son 3 meses. Usted se imagina tener a las personas, y yo no soy especialista, en sus casas encerrados con toque de queda todo el día durante 3 meses, eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. Es una medida extremísima que se toma al final, es como una escalera, ¿cierto?, que se toma al final cuando ya no quedan más opciones. Y yo lo que entiendo que está haciendo el Ministerio de Salud es justamente eso, dejarse ese instrumento que ni siquiera se ha tomado en Caleta Tortel, donde hay muchas personas infectadas, ni siquiera se ha tomado todavía en Chillán, donde tenemos una cantidad de población afectada muy amplia. Sí, Felipe, yo creo que nos hemos dado vuelta mucho rato en una pregunta que es súper sencilla, porque estamos en un país que nos pilla el coronavirus en medio de una situación muy especial de país, con un estallido social, donde la equidad y la igualdad está en el centro de la conversación de todos los chilenos, desde el más humilde hasta el más millonario. Y la pregunta definitiva y final para todo lo que hemos hablado es si se está dando un trato igualitario a los chilenos y en equidad con respecto también a esta epidemia. Y es ahí donde van todas nuestras preguntas quizás enmarcadas, digamos. ¿No se necesita un cordón sanitario si utilizamos lo que está planteando el Ministerio para el sector oriente? ¿Por qué cordón sanitario inmediato para San Pedro de la Paz, para Boca Sur, un sector popular, un sector donde hay gente humilde, Boca Sur? ¿Y por qué en el sector oriente donde más infectados no hay cordón sanitario y sigue la gente yendo a trabajar? Sigue el vecino de Cerro Navia, sigue el vecino de la Florida, ¿no es cierto?, tomando un bus todas las mañanas, un metro todas las mañanas, llegando a un banco donde casi no va nadie y teniendo contacto quizás con alguien que podría infectarlo. Esa es la gran pregunta, si estamos trabajando en equidad y uno entiende que usted no tiene todas las respuestas y entiende que usted forma parte de un gobierno, pero yo creo que esa es la inquietud de los chilenos hoy día. Me escriben de San Pedro de la Paz. Mucha gente me dice, oye, ¿qué implica este cordón sanitario? ¿Que nos infectemos entre los de San Pedro y no se infecten los demás? ¿Por qué no nos dan cuarentena total a los de San Pedro de la Paz para que no nos infectemos entre nosotros? Entonces, hay muchas preguntas en esa materia y nos gustaría que nos diera tranquilidad y certeza en esa materia. Lo más respetuoso que puedo... Yo quiero... Disculpe, estoy siendo lo más respetuoso y que puedo hacer las preguntas. Está muy bien, Julio César. Hay que confiar en el equipo de especialistas y en la Organización Mundial de la Salud que están asesorando al Ministerio de Salud. Todos tenemos opiniones. Nosotros como intendentes hemos dado sugerencias a nivel central que tienen que ver con lo que usted señala, con aislar algunos lugares, pero quien toma la decisión finalmente no somos nosotros. Sí estamos trabajando en aquello que vamos a necesitar cuando se restrinja aún más el movimiento. Por ejemplo, tenemos amplias zonas de Santiago, Bajo de Mena, por ejemplo, con casi 100.000 habitantes, donde no hay un supermercado donde ir a comprar. Entonces, estamos intentando en esos lugares habilitar para cuando haya un toque de queda total, para no confundir a la gente con esto de la cuarentena, que ya finalmente cada uno entiende lo que quiere. Cuando hay un toque de queda total, esas personas van a tener que necesitar salir a comprar a un lugar cercano. Estamos intentando habilitar supermercados de campaña en gimnasios municipales y en otros lugares para prepararnos para eso, porque vemos que vamos avanzando hacia eso. Ahora, el momento en que se va dando cada paso es un momento que decide finalmente la autoridad sanitaria con el consejo asesor que tiene. Así es que simplemente hay que, creo yo, confiar en que se están tomando las mejores decisiones en materia de salud pública y lo que hacemos es ejecutar aquí las decisiones. Intendente, estamos todos en eso tratando de confiar y remando todos para el mismo lado. Si me preguntan, no es si se está haciendo lo de la OMS, no. Mi pregunta es, ya tomadas las decisiones, si estas decisiones son equitativas, eso. Ya tomadas las decisiones, son equitativas, porque cuando se enferma un vecino de su ex comuna de Barnechea, tiene buenas clínicas al lado y tiene buena calidad de vida para eso, pero cuando se enferme un vecino, no es cierto, de Puente Alto, ya que usted pone el ejemplo, y infecte a sus tres, cuatro personas que viven con ellas, va a tener que ir al sistema público. Los más vulnerables son los que tienen que ser nuestro objeto de mayor preocupación. Una persona que va desde Cerro Navio o de la Florida a trabajar en el sector oriente se expone mucho más que alguien que tiene auto y que baja al golf a trabajar desde la dehesa. Los dos son ciudadanos, los dos son hijos de Chile, los dos tienen derecho a vivir en un país libre, pero hay uno que tiene menos que otro que tiene más oportunidades. Entonces el que tiene menos oportunidades tiene que ser más objeto de nuestra protección. Y en ese sentido la cuarentena, para protegerlo a ellos, es un mandato más que sanitario, moral, y también respecto a la transparencia de espacios de riesgo, yo creo que le hacen muy mal al gobierno por el cual yo vote que esta cosa no se transparente porque se presta para extender una leyenda negra respecto a lo que estamos haciendo e invalidando el liderazgo del presidente y el liderazgo también del ministro de Salud. Y si se cometió un error, corregir, pero yo de verdad, y no pretendo decir ni igualita ni nada, es una vergüenza el tono que estamos teniendo en este minuto. Y lamento decir que en esto tiene razón el contrario. En esto es frivolizar nuestra función. Nosotros estamos para ayudarnos entre todos para salir adelante. Alcalde, estamos a tiempo de cambiarlo, de seguir la conversación. Hemos sido mandatados por el presidente de la República y el ministro de Salud, los medios de comunicación, a informarle a la gente. Nos han pedido que le informemos a la gente. Cuando yo le pregunto al intendente en qué cuarentena están los trabajadores de las construcciones es porque ellos nos están preguntando en qué cuarentena están porque ellos sienten que están trabajando muy agrupados y no se han tomado medidas, están trabajando como siempre. Queremos informarle a ellos, por eso yo le pregunto, intendente. Entonces, estamos en la posición de preguntar, de informar. La ciudadanía requiere certezas, certezas, certidumbres para no tener miedo. La incertidumbre genera miedo. No queremos una población con miedo, queremos una población con certeza. En ese sentido, el alcalde de Cártel le pregunta si sabe o no sabe cuánto cobró el espacio de riesgo. Parece que usted no sabe. No podría pegarse el carril, digamos, ¿no? No podría pegarse el carril, no lo sé. Eso, como le digo, lo ve el Ministerio de Salud directamente, ni siquiera las elemias de cada región lo están viendo. Y como le digo, yo ayer requerí la información para poder custodiar esos lugares adecuadamente de los locales que se van a usar o los lugares que se van a usar, ya sea hoteles o lo que sea, centros de convenciones, para disponer de las personas afectadas. No tengo ningún problema, Julio César, en la medida que me encheque la información. Yo enchecárselo a ustedes, no me parece que haya ningún secreto en eso. Estoy de acuerdo con el alcalde Cártel, en el sentido que hay que tener una preocupación especial por los más vulnerables. Se ha dicho, por ejemplo, que los mayores de 80 años guarden cuarentena total, toque de queda, si lo quiere, que se queden en sus casas, porque son, usted ve la cifra en España, la mortalidad de los mayores de 80 años, casi 20%. O sea, uno de cada cinco contagiados mayor de 80 años simplemente fallece. Un poco menos en los mayores de entre 70 y 80 años. Por lo tanto, a esos grupos vulnerables debiéramos efectivamente cuidarlos mucho más. A ver, lo que pasa es que quiero que nos responda a lo que le hemos planteado, intendente, respecto a que esta cuarentena no es cuarentena para un sector que es el sector más vulnerable de nuestra sociedad. Esta cuarentena no es para la gente que pueda hacer teletrabajo. Es decir, esta cuarentena, perdón, es para la gente que pueda hacer teletrabajo, que tiene computador en su casa o que se moviliza en su vehículo particular. Pero esta cuarentena, esta cuarentena parcial en la fase que nos encontramos, no es en los hechos una cuarentena para las personas que son una fuerza de trabajo física y presencial. Para las personas que todos los días se suben al metro o al Transantiago, porque ahí no se guarda el metro de distancia ni en el metro de Transantiago, a pesar de estar un poco más vacíos, pero no se logra porque finalmente todos están entrando a la misma hora. A pesar de lo que han pedido las autoridades. Entonces, esta cuarentena, y eso es lo que queremos expresarle, esta cuarentena sirve para un sector de la sociedad. El sector de la sociedad que puede hacer teletrabajo, el sector de la sociedad que se puede quedar en la casa, pero hay un gran sector y que...